¡Suscríbete! El megacuerpo en la playa Bueno, gracias Kerli Bueno, aprovechando, aprovechando el entrenamiento Willy está mostrando el cuerpo en la playa Y el anillo en el estudio Ay, el anillo, aquí está el anillo del poder Pero bueno, el caso es que ahora seguimos con Hashtag Chic Hashtag Chic Seguimos con las noticias que son virales Y que se han vuelto tendencia en las redes sociales Y les vamos a hablar hoy de un nuevo challenge Que se ha apoderado de las redes sociales Y se trata del 10 Years Challenge O el Challenge de los 10 años Que consiste en colocar juntas una foto actual Y una foto de hace 10 años Pues muchos artistas y figuras del mundo del espectáculo Se han unido a este challenge Y como todo lo que se hace en las redes Se vuelve más que viral Pues imagínense la gran cantidad de memes Que se han producido gracias a este 10 Years Challenge Vamos a ver algunos en pantalla Ahí estamos viendo el de Alba Robertsi Alvita Robertsi 2009, sigue igualita Yo la veo bastante bien, está más interesante ¿Sabes cuál es cuál? Bueno, sí, la de la derecha que está identificada Es de 2009 Yo creo que no le pasan los años a la Robertsi Ella es como tú, Willy, que uno sigue viendo la foto igual Sí, ella es Ligielena Ajá Sí Forever Ligielena ¿Otro? Vamos a ver otro en pantalla Ahí está viendo a Víctor Cámara con su hija Samantha, ¿no, Willy? Samantha Cámara, correcto, ahí los estamos viendo 10 años atrás Y en la actualidad Y en la actualidad tenemos gran cantidad de artistas En la ducha, no sabía, no sabía Es probable Es probable Sí Él grabó un disco una vez ¿Sabes qué? En esa época todos cantaban Exactamente Si te sacaban los temas de sus novelas Los protagonistas eran los que cantaban los temas Sí, con Karina ¿Tú con Karina? Sí ¿Tú con un tema? Oye, chico, yo no sabía eso Y vamos a ver qué otras imágenes tenemos Ah, deberían Vamos a ver otra foto del 10 Challenge 10 Challenge Ahí está, Daniela Cosán Daniela Cosán Fíjate, hace 10 años estaba embarazada y ahora su hijo tiene 10 años Realmente estos son los más notorios Pero ella está igualita, está muy linda Está idéntica Muy linda Esa es otra que come años Sí, chico Le caen muy bien los años Le caen bien los años a Daniela Cosán Vamos a ver otra fotito Ahí está a Kiara Está más exuberante ahora A ella sí no le han pasado los años tampoco 10 años después, 2009, 2019 Está más potente, más exótica Sigue siendo la sensualísima, Willy O ya no es tanto Yo la encuentro increíblemente sexy a Kiara Aunque hayan pasado tantos años No hace mucho la vi en un concierto Y además de ser talentosísima Y la voz impresionante Sigue siendo una mujer demasiado hermosa Sí, mira la boquita de mamá Y está muy bien Kiara, estás muy bien Kiara es hermosa Sí, tamaño Tamaño Una cosa exótica A ver qué otra persona tenemos ahí Para este ¿Qué? ¿Qué cambio? ¿Quién es este? Por fin vemos a alguien que cambió Gabriel Coronel Gabriel Coronel Debe ser general ya por los años Digo, ¿no? Exactamente Mira, de la época de Somos tú y yo Ahora protagonista de novelas en Telemundo Estaba como más gordito Claro, era más gordito antes Sí, era medio Se veía como medio Medio nerd, ¿verdad? Sí, con las pucas Recuerda las pucas Ahora también anda con las pucas Sí Sí, pero debajo de la corbata Ah, fíjate No, no me he dado cuenta No me he dado cuenta Muchas pucas Sí No, no sé No, no había visto esa parte de Gabriel Coronel No, yo digo porque como es un tipo buen mozo Realmente a lo mejor Carga sus pucas ahí debajo Sí, siempre, siempre Hay que preguntarle a Melody Vamos a ver la próxima foto en pantalla Melody Sí, 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 sí La del gorila Ay, mira El sar de la belleza Ay, el sar de la belleza Ahora está más bello, por cierto Pero él se equivocó Porque esa de 2009 parece más 2019 Yo creo que el actor de la foto Creo que la invirtieron Yo creo que La invirtieron Hay que preguntar cuál es cuál Porque yo que conozco a Mel Yo creo que la del 2019 es la de arriba Y la del 2009 es la de abajo Sí, porque la foto de abajo Yo tengo muchos años viéndola Por ahí circular en prensa Y en redes sociales Ay, me invirtieron la foto Y la pollina de Osmel de arriba Es más 2019 Sí, sí Es verdad que sí Osmel, disculpa Te invirtieron la foto Te invirtieron un número Sí En el cero iba un uno Exacto Ah, sí, señor Vamos a ver la próxima foto en pantalla Ay, esta está igualita Mira, y fíjate Que acaba de tener un bebé Y luce igualita Se ve muy bien Evalon Goria Y fíjate Impresionante La misma ropa La misma ropa La misma ropa Mira, el mismo peinado Todo Está muy bien Evalon Goria Se conserva bien Sí, chico Va al mismo ¿Qué era el secreto? El agua del manantial No sé O su esposo Pepe Bastón Que la cuida muy bien Pepe Bastón Sirve de bastón Pepe Bastón El bastón tiene buena mano Tiene buena mano Tiene buen bastón Tiene buen bastón Tiene un buen bastón Perdón Estas cosas que suceden En un programa todo público Sí, señor A ver, otra foto en pantalla Tenemos más fotos Querido productor En pantalla Creo que no ¿No? No Vamos a colocarla Vamos a ver Fíjate Unos memes Relativos a estas Porque tú sabes Que el venezolano A estos challenges Siempre estas cosas Que pasan en las redes Le sacan como lo sarcástico A todos En criollo No lo pelan No lo pelan Vamos a ver los memes Que han salido De este challenge Ahí en pantalla Ahí está 2009 2019 Están igualitos Están igualitos Muertos los dos Idéntico Muertos los dos Aquí va el reto De los 10 años Ponen aquí en esta cuenta Origi Luigi Muy bien Exactamente El meme es de la cuenta Arroba aquí Entre tú y yo Los originales Que la crearon Exactamente Vamos a ver Otro meme En pantalla Otro meme ¿Cómo se llama? El reto de los 10 años No, 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 no Spider-Man engordó Mira, pero así se llama ¿No? Reto de los 10 años El reto de los 10 años Bueno, yo creo que Más de uno está más gordito Y como engordó alguien Que está guindado Y saltando por las paredes De un lado a otro Porque acuérdate Que él se pone Con las patas para arriba Y entonces la comida Se le va para el Vamos hasta aquí La lógica Sí, a ver ¿Qué otro tenemos por ahí? ¡Este! ¡Ah, bueno! De verdad No sé qué da más miedo ¿Será el 2009 o la del 2019? Sí, yo le tengo más miedo A la del 2019 Yo también Pero igual están de horrendas Está más madura Está más madura Mira este, chico Este, bueno Tiene que ver mucho Con la situación de Venezuela Claro El 2009 Una bucana 12 años Y el 2019 Ahora En las rumbitas El truco es que ahora Usan El de la derecha Lo ponen En la de la izquierda ¿Ah, sí? Sí, llena la botella Trucado Claro, es una obra Oye, mira la Ulpar Qué buenos recuerdos Sí Y ahora te sale Carta roja Carta roja Pero igual En Venezuela Todo es rojo ahora Sí Sí, hasta sí Willy no se acuerda De eso Era muy niño ¿Qué es este? Sigue siendo Pero está muy triste Es realmente triste El periodista Yo vi muchos de estos casos En las redes sociales Ayer con este challenge Uno no sabe Si reírse O llorar con estos memes Porque realmente Es parte de la situación En 1999 todavía En los abastecimientos Había Sí, había Productos de primera necesidad Ahora Ahí es cuando había Ahí es cuando había Y ahora bueno Este es un challenge Sí, es que él lo dice Un challenge de 20 años Y fíjate Y nótese que el señor Está más delgado también Sí, le bajó la panza Sí, le bajó Le bajó la panza Y le bajó el ingreso también Totalmente Y bajó la calidad de vida también Vamos a ver Tenemos otros memes Ahí tenemos a J. Álvarez Que también colocó Su fotico Willy Sí, ahí estamos viendo Dice Michael Jackson La crema El 10 years challenge Lo estamos viendo Su cambio En estos últimos 10 años Está igualito Tú sabes a quién se me parece En el 2019 A Emilio Lobera ¿Verdad? Parece una imitación Del 2009 Exactamente Exactamente No, pero si hay un cambio Si hay un cambio ¿Te parece Willy? Sí, sí El carro Fíjate, daba pie en el 2009 Y el otro en el carro En el 2019 Si hay un cambio ¿Será que en uno Las joyas eran de mentiras De fantasía? Y ahora son de verdad Esas correas Y ahora bueno Le dio para comprarse el carrito A J. Álvarez Sí Tenemos más Querido productor Bueno Este es el último Y lo coloca la cuenta Zamuro Tripolar Que siempre hace sátiras De la situación política De la actualidad De la actualidad Y nos dice ¿Por qué no hacen un challenge De cuántas parejas Han tenido Del 2009 Del 2019 No te metas No te metas En esos terrenos No te metas No te metas En esos terrenos Pero yo quiero rescatar algo Y yo le voy a decir A producción Que me ayude Y se vayan rápidamente Al perfil del actor Cristóbal Landé No Porque para mí El de él es ganador Ese está muy fuerte Ese está muy bueno Porque eso se llama Tener una buena relación Con las ex Exactamente Sí, bueno Porque él pone En el gobierno anterior Y en el nuevo gobierno O con la administración vieja Y la nueva administración Yo necesito que me ubiquen La imagen A través de las redes sociales Eso se dice Cuando uno se divorcia Por favor Se la vamos a buscar Y la colocamos al regreso La Esta como la canción De Daddy Yankee La nueva La nueva Y la ex El ganador definitivamente De este challenge Para mí Cristóbal Landé Bueno Eso quiere decir Que tiene una buena relación Con sus ex Absolutamente Al regreso Les tenemos esa foto No, pero espérate Antes de que se vayan Si yo estuviese Divorciado de Gaby Espino Yo tendría una buena relación Con ella Aunque les voy a decir algo Hay ex Que escriben mensajes Ya venimos Qué fuerte Ya venimos A Rafa Y Qué fuerte Gracias por ver el video